Ya regresamos aquí en De Primera Mano y miren, años antes de que Luis Miguel se alejara de los medios de comunicación, le concedió una entrevista a Ilse de Flans. Ahí, el Sol de México se conmovió al hablar de la relación con su mamá y vean ustedes qué respuestas dio. La verdad sí se me hizo una muy buena entrevista, tomando en cuenta que era la primera entrevista que yo hacía. Me acuerdo de que ahí lo estaba yo entrevistando, su piel perfecta, empieza a sudar y yo, qué igualada natural, se me hizo quitarle la gota de sudor en ese rostro perfecto que él tenía, ese rostro bronceado perfecto, qué bárbaro. O sea, como que estar cerca de él es, sí, se impone. Siendo su debut como entrevistadora, Ilse desconocía el contexto familiar de Luis Miguel, la ruptura entre sus padres y la ausencia de su madre, Marcela Basteri. Pero pues nosotros no sabíamos en esa época lo que él vivía, esta situación, y entonces él me contestó algo de su mamá y, oye, pues fue, pues sí fue relevante, ¿no? Porque nosotros, pues yo decía, ay, pues sí, la mamá, pero pues la mamá que estaba o no estaba, ¿no? Aquí era el drama de qué pasó con la mamá. Y de aquella entrevista al día de hoy, parece que no han pasado más que unos cuantos días, pues Ilse asegura, Luis Miguel sigue estando tan perfecto como en su juventud. Para mí, para mí se ve muy bien, o sea, a mí, a mí me encanta cómo se ve y cómo su voz sigue proyectando todo, ¿no? Y esta entrevista parecería que también cobra relevancia, porque de ahí, ¿cuántas ha dado prácticamente ninguna? O sea, pasa, hace muchos años. Pero con este tema tan delicado y cuando la entrevistadora desconocía, como la misma Ilse lo cuenta, lo que estaba sucediendo en la privacidad de esa tormenta en relación a su mamá y cómo salta la liebre sin esperar. Sí, 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 algunas veces tuve la oportunidad de entrevistar a Luis Miguel, pero ya hace muchísimos años, ¿no? Sí, ¿por qué no? Luis Miguel ya ha tomado decisión de no dar entrevistas, que yo creo que sería bueno escucharlo, de quién tú quieras a quién tú decidas. Pues sí, sería interesante. Pero que sea una entrevista sin ponerse, no a modo, sino una entrevista, entrevista. Sí, donde puedas hablar de todo. Digo, ya que él abrió este canal de comunicación al mostrar su intimidad desde esta serie de televisión en donde él autoriza, creo que sí es importante al día de hoy conocer ya sin estas máscaras quién es Luis Miguel, porque lo conocíamos en las entrevistas, un hombre que cuidaba y protegía mucho su intimidad y no sabíamos mucho de él más que lo que se decía alrededor. Ahora ya que él cuenta la historia, creo que baja la armadura un poco y sería importante para cualquier periodista en todo el mundo el poder tener esta entrevista y poder dialogar con Luis Miguel tal vez un poco más humano. Siento que le sirve, ¿no? También este halo de misterio. Siempre lo ha hecho, pero yo creo también que su bioserie generó todavía más preguntas que no ha respondido. Ándale, la bioserie fue como decir, aquí está mi versión, esto es lo que voy a hablar y hasta ahí llegué, ¿no? Pues yo creo que no va a pasar el verlo en otra entrevista. Yo creo que no. Debería, en mi punto de vista, debería Luis Miguel, pero no soy Luis Miguel, me llamo Gustavo. Claro.